Y entonces saqué mi guitarra y me puse a cantar en el aeropuerto Mientras llegaban por nosotros Hola, qué tal, saludos para todos los que me siguen a través de mi canal Quiero compartirles que gracias a Dios ya regresamos de la actividad en Nashvish Estuvimos en el estado de Tennessee en la ciudad de Nashvish Les voy a enseñar Seguro que algunos ya vieron la transmisión que hice El día que vamos viajando Por acá en 2000 Mi compañero de guerra Este lo compré especialmente solo para viajar porque él es cómodo, pequeño En una mayoría de vuelos no voy a tener que pagar por viajar con él Mientras que el otro sí El otro sí tengo que pagar por llevarlo Entonces en cuanto a la comodidad del día pasón Es similar, solo que este es un poco más largo Tengo dos trastes más de espacio Entonces pues Pero el juego todo es igual Hoy que puedo ver Perfecta luz De mi Jesús Hoy te veo a ti Mi gran amor Perfecto amor Tú eres amor Sin comparación Hoy tuyo es mi corazón Y quien me ha visto siempre con amor Me ha protegido el corazón Hasta morir por mí Y quien me da la paz Me da el perdón Me da su amor sin condición Tú ¿Quién te dé? Su nombre es Jesús Hola Estamos en Chicago Ya llegamos de regreso Estamos de regreso bien Hoy que estás en mí